Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Dos obreros que se encontraban trabajando en un proyecto de alcantarillado sanitario quedaron atrapados cuando intentaban instalar una tubería. Uno de los trabajadores realizaba las obras cuando la tierra se le vino encima por lo que otro de sus compañeros trató de auxiliarlo, quedando también atrapado. Mira, pues se mira suelta como pura arena, no es tierra firme, pues, y entonces seguro que estaba falso en el movimiento del tractor, seguro que se lo echó encima. Nazaret Nahum Castellón, de 32 años, fue rescatado con vida. Apesar a los esfuerzos de los rescatistas, Luis Adán Uriarte, de 52 años, lamentablemente falleció. Estaba difícil porque se podía romper la zanja también y quedara aterrado el personal de rescate. Hay estructuras colapsadas, entonces tendríamos que trabajar con mucho cuidado. Recordemos que hay protocolos de actuación, ¿verdad?, y hacer los correspondientes equipos con los conocedores de la materia en cuanto a rescate. Hasta el momento se desconoce un comunicado oficial por parte de la empresa constructora sobre este hecho. También se desconoce si los trabajadores contaban con todas las medidas de seguridad necesarias para realizar esa labor. Con información e imágenes de Radio ABC Estéreo, para el Sistema Informativo Darío Noticias, Francisco Mayorga. Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias